Tuvo alergia muy poca, ya el domingo por la tarde ya estaba bien rojo su piel, hinchado sus pies, sus manos, con mucha fiebre porque cuesta que se baje la fiebre y solamente. Y cuéntame hasta el momento, ¿qué tipo de medicamentos le está dando a su niño y si a quién se los han dado? Así también no sé, y no, aquí no hay, me tocó comprarlo, igual el suero me tocó comprarlo y darle muchos líquidos a él para que, me imagino, le suban las plaquetas. ¿Por qué razón le ha tocado comprarlo a usted? ¿Qué le han dicho las autoridades? ¿Qué le ha dicho la jefe de la farmacia? Bueno, que no hay, simplemente que no hay. ¿Qué le parece esto a usted, siendo una cotizante año a año, mes a mes, del Instituto Hondureño de Seguridad Social? Una negligencia porque hay mucha gente que lo puede comprar, pero otra no. Y esa gente pues deberían de tomar conciencia porque no sé cómo harán realmente. Con chicos pies. ¿Hace cuánto está usted con estos síntomas? Hasta ayer. ¿Qué siente? Alergia, dolor en el cuerpo, calentura. ¿Y más población de donde usted habita está con la misma sintomatología? Sí. ¿De dónde viene usted, señorita, de la colonia Las Palmas? Con alergia y todo eso. Ayer me empezó la cuestión, me imagino que es chikungunya, ¿verdad? ¿Está esperando que sea diagnosticado? Sí, vamos a ver, vamos a entrar aquí a donde nos toman la presión para ver qué nos dictamina el dolor de cuerpo, fiebre alta y no puedo caminar. ¿Chikungunya, usted piensa que es? Pues no lo han detectado porque no me han atendido. ¿Por qué razón no lo han atendido? No sé, será negligencia o será porque hay muchas personas.